¿Qué es el INTA? El INTA ha contribuido desde un primer momento al crecimiento de esta variedad, aportando conocimientos desde el punto de vista científico-tecnológico. A lo largo de todos estos últimos años, se ha trabajado en la selección de material genético de clones de Malbec con diferentes destinos productivos. También ha participado el INTA en el desarrollo de diferentes estrategias de manejo de viñedos, estrategias de sistemas de conducción, selección de porta injertos, manejos de canopias destinados a alcanzar equilibrio en la variedad. La orientación de plantación ha sido un objetivo también importante de estudio en los últimos años respecto a la variedad. Otro punto muy importante ha sido su caracterización en diferentes zonas de Mendoza, logrando conocer la composición química de la variedad en diferentes localidades y de esa manera obtener productos diferenciales. Es importante destacar que el INTA realiza y tiene la posibilidad de hacer ensayos a escala piloto, por lo tanto puede hacer muchos tratamientos y repeticiones de los distintos diseños que se evalúen y esto en bodega no se pueden hacer. De hecho, los primeros estudios de la variedad se hicieron acá en el INTA y fue el primer conocimiento científico que hubo de esta variedad en el mundo. Desde el INTA estamos abiertos a seguir estudiando esta variedad que tiene muchas variables para conocer, ya muchas se han descifrado, pero es algo que tenemos que seguir incorporando para poder conocerla al 100% y que Argentina se siga destacando en el mundo con los vinos que produce. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!